En la búsqueda de mejorar nuestras vidas, a menudo adoptamos hábitos que creemos que son beneficiosos para nosotros. Sin embargo, no todos los hábitos son tan útiles como pensamos. Existen muchas creencias que el mundo de la productividad nos dice que no son reales, no son sostenibles en el tiempo y no son beneficiosas para tu salud. Aquí desmentiremos algunos de esos hábitos. Como primer hábito que la sociedad nos inculca y que está mal visto en la sociedad es pedir ayuda, mostrarse vulnerable a los demás. Porque es verdad, en cierto sentido muestras tu lado débil a la sociedad. Y esto ocurre mucho más si eres hombre, porque si eres hombre está mal visto que demuestres tus sentimientos en público, que demuestres que te está dando una crisis, que demuestres simplemente los malos momentos que estás viviendo en público. Pero la realidad es que no siempre vas a tener días buenos, días en los que hiciste muchas cosas, días en los que fuiste muy productivo. No, evidentemente no, somos humanos, no máquinas, no somos perfectos. Un día puedo estar tirado de mi cama viendo contenido de YouTube, viendo series, viendo redes sociales y un día puedo descuidarme de alimentación. Pero lo importante es que el día en que tengamos problemas, el día en que salgamos de la rutina, el día en que simplemente nos sintamos ansiosos, busquemos soluciones y no hagamos parte de ese problema. Muchas veces los problemas se nos salen de las manos. Y quiero que digas, ¿y qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer tú para resolver ese problema? Si el problema se me sale de las manos y no lo puedo resolver por cuenta propia, pues tengo que pedir ayuda. Ayuda que me va a ayudar a salir más rápido y mejor parado de ese problema. Me va a ayudar a convertir esa situación en una oportunidad. Porque lo que vemos hoy en día es que se nos dificulta muchísimo pedir ayuda. Decir solamente cómo estamos y compartirlo con alguien. Si te has dado cuenta, cada vez que alguien pregunta cómo estás, pocas veces te responden mal, siempre es bien, bien, bien. Pero en realidad, ¿siempre estamos bien? Sin saber que muchas veces solamente hace falta para reducir el problema, decirlo en voz alta y ver lo pequeño que es. O tener simplemente una persona que nos escuche. No estamos pidiendo soluciones, solamente queremos ser escuchados, ser reconocidos por el otro. Simplemente, si ves que se te salen las manos, pide ayuda, no está mal y estás en el tiempo perfecto para hacerlo. El siguiente hábito, y este lo relaciono más con la comunidad del fitness, es que nos dicen que hay que comer alimentos bajos en grasa para tener una buena salud. Este tema da para un video completo, pero te lo resumo fácil. Las grasas son esenciales para vivir. Sin grasas, no estarías aquí y además, si tuviéramos que mencionar un villano de nuestra alimentación, de nuestra dieta diaria, serían los carbohidratos, no las grasas. Si sabes de qué alimentos obtener las grasas e incluirlas en tu dieta, está perfecto y no debes de preocuparte. Ahora bien, no todas las grasas son buenas. Si comes un paquete de papas, no hay que ser listo, no hay que ser un superdotado para saber que no es nada beneficioso y que las grasas que están ahí no aportan nada para tu salud. Si consumes en exceso las grasas naturadas, obviamente vas a tener problemas de salud y de colesterol, no hay duda en eso. Pero, ¿qué me dices del aguacate? ¿Te gusta? ¿Lo consumes diariamente? Porque es una fuente buena de obtener las grasas y además tiene altos contenidos de proteína y no te imaginas lo rico que es. ¿Qué me dices de las nueces? ¿Te gustan? Es un alimento que tiene alto contenido en grasas y que puede ser muy beneficiario para tu dieta. Y ojo, con esto no me refiero a los cereales que venden en el supermercado, ya que son extremadamente procesados. Sí, las azucaritas no cuentan como nueces. O los flips de chocolate tampoco es que sean lo más saludable que hay. Sin duda, las grasas te dan mucha energía y necesitas energía para hacer cada cosa de tu vida. Por más insignificante que sea la cosa que vayas a hacer, necesitas energía. Aún así solamente sea levantar una hoja de papel. Para eso, energía. En la mayoría de casos, una dieta no debe ser restrictiva. Y mucho menos de grasas. Si estás dejando las grasas para consumir muchísimos carbohidratos, planteatelo dos veces. Siguiente hábito. Dormir menos para hacer más. En el desarrollo personal y en la productividad nos dicen que debemos de sacrificar horas de sueño para lograr progresar en la vida. Pero no. Hasta cierto punto están equivocados totalmente. Sacrificar el sueño para tener más horas de trabajo durante el día puede ser contraproducente. Debido a que la falta de sueño puede afectar negativamente a tu estado de ánimo, a tu energía, a tu concentración y en general a tu salud. ¿O acaso no has notado que esos días que duermes muy poco te sientes muy cansado? ¿Te cuesta abrir los ojos? ¿Te cuesta concentrarte? Si te sientas, probablemente te vayas a dormir. Estás en general de muy mal humor. De tal modo que si una persona te llega a decir algo que te genera confrontación, estás de una vez a la defensiva. Contestas mal. Todas esas cosas que te acabé de decir pasan porque tu cerebro está cansado. No funcionamos bien con pocas horas de sueño. No podemos cambiar eso. Claro que te digo que debes de tener una cultura de trabajo constante, pero no excesiva. Todos tenemos límites. Y la única forma de romper esos límites es descansando bien para tener mejores ideas, tener más tiempo productivo y más energía. Porque si tienes una cultura de trabajo excesiva, solamente te va a llevar a problemas físicos y emocionales. Además de un desequilibrio en tu vida laboral y personal. No obstante, evidentemente hay días en que no se puede dormir 6 ciclos de sueño, lo que se traduce a 9 horas. Pero el mínimo acuerdo que debes llegar es a dormir todos los días 4 ciclos de sueño. Pero dormir. Porque es que muchas personas dicen que duermen 8 horas. Pero no tienen en cuenta que se demoran 30 minutos en conciliar el sueño. Por ello, si vas a dormir 4 ciclos de sueño, lo que se traduce a 6 horas, tienes que acostarte antes. Para que las 6 horas sí sean efectivas. Y eso, si no eres de las personas que se levantan media noche al baño y después se demora otra media hora en conciliar el sueño. El siguiente hábito que debes dejar de hacer es el consumismo excesivo. Independientemente de si este es de redes sociales o de videojuegos. Esas cosas son largones silenciosos de energía, de dopamina. Porque te la quitan y tú nunca supiste a qué horas te la quitaron. No sabes a qué horas te quitaron tanto tiempo de tu vida. Y eso, que tú eres de las personas que después dices que no tienes tiempo. Que le das excusa a las cosas que sí son importantes. Porque dices, no me quedo tiempo, no tengo tiempo. Por un lado, si te obsesionas con las redes sociales, vas a caer en frustración. A causa del pensamiento que todos tienen una vida mejor que la tuya. Que todos han tenido un camino más difícil que el tuyo y que han llegado más lejos que tú. Mejor dicho, te hacen sentir como un mediocre sin más. O si consumes mucho videojuegos, si te gusta jugar demasiado tiempo, vas a caer en un mundo de ocio y entretenimiento del que es muy difícil salir. Ya sea por un lado o por el otro, tienes que anteponer tus valores ante todo para que no caigas en falsas expectativas y tengas los pies siempre sobre el suelo. Para no caer en el sentimiento constante de insatisfacción con tu vida, tienes que regular el consumo de estas armas que nos transmiten estilos de vida. Estilos de vida que muchas veces son falsos y que lo único que hacen es sentirnos mal, sentirnos frustrados. Valores intrínsecos por encima de todo. No te digo que las quites, que borres Instagram, que borres TikTok. Sino que lo regules y que sepas el tiempo y controles ese tiempo que permaneces en cada una de ellas. Como último hábito con el que tienes que tener mucho cuidado y replantear es vivir exclusivamente en el presente. Estoy a favor de que disfrutes cada día como si fuera el último, pero tampoco es para que no tengas una planificación a mediano y largo plazo. El que no sabe lo que quiere no lo va a lograr. Tienes que saber lo que quieres para trabajar por ello, esforzarte y tenerlo cada día más cerca. Tienes que tener metas, tener objetivos que cumplir, tener castigos de qué pasa si no cumplo esas metas en el tiempo establecido. Y esto también aplica para tu estilo de vida diario. Establece tus prioridades del día, enfócate en pocas cosas. Ver qué proyectos quieres sacar adelante y esforzarte al máximo por ellos. No puedes ir vagando esperando a que te llegue una oportunidad de la noche a la mañana. Búscala. Crea ese camino que tanto has querido, trabaja por ello, planifica las cosas, pero no seas como un alma que simplemente está por inercia en el mundo y que no sabe hacia dónde va. Si te gustó el video, agradezco que te suscribas y dejes un like. Dejes en los comentarios lo que más te gustó, lo que puedo mejorar y lo que quieres que hable en un futuro video. Sin más que decir, nos vemos la próxima semana.